aquí van a salir tres agárralo así te ayúdeme no importa no hace nada de eso hay que darle un agradecimiento por la miel que han hecho no hay que dejar ni una abeja a la miel ni unito ya dos años ya tenían una vez un año lo han hecho este sigue para cosechar en máquina este no más no está deshaciendo